En los breves descansos observa a sus colegas. Desde inicios del año escribe los sucesos de cada guardia cuando llega a casa. Hacer como especie de una crónica, de una memoria, de todo lo que nos va aconteciendo en los días. Han habido cosas graciosas, han habido cosas de temor, de miedo. Cuando la COVID ganó terreno en Cienfuegos y los profesores de Ciencias Básicas se incorporaron a la labor asistencial, los de asignatura generales en cinco equipos asumieron todos los servicios en uno de los centros de aislamiento para sospechosos de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. Desde las 7 de la mañana comienza la llegada de los profesores Pantristos aquí al centro de aislamiento. Yo digo mis profesores porque aquí tengo profesores del Departamento de Filosofía e Historia, pero también de Educación Física, de Tecnologías de la Salud, de Informática. O sea que el equipo de Pantristos es un equipo bien heterogéneo. El 17 de enero estamos aquí. Aquí además de Pantristas hacemos cualquier cosa que haya que hacer. Damos apoyo en cualquier actividad que sea necesaria. Desde apoyo psicológico nos ponemos en la piel del que llega, que llega temeroso, que llega asustado, preocupado por la familia. Y entonces bueno uno lo que trata es hacerle la vida un poco más amena en el tiempo que van a estar aquí y de tratar de aliviarles esas penas. No estoy haciendo nada sobrenatural, fíjese, sino lo que en este momento me ha correspondido hacer. Jamás en mi vida pensé, le soy sincero, que iba a tener que trabajar en un centro de aislamiento, que yo digo que es lo mismo que un hospital, porque yo me formé en un pedagógico alejado totalmente de las ciencias médicas. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pensé que no iba a aprender mucho y verdaderamente estaba equivocado. El funcionamiento de un hospital es verdaderamente interesante y es muy complejo. Aquí se decide desde qué va a comer un niño de siete días como los que hemos tenido aquí, hasta un anciano diabético, hipertenso, descompensado. Cada uno de nosotros vela por el otro. Cada vez que me voy a sobrepasar en la atención a un cliente, a encimarme sobre ellos, ellos me alertan. Ha sido una tarea muy bonita que nos ha servido para hermanarnos más. Incluso en este periodo donde habitualmente las universidades salen de vacaciones, los profesores nuestros ya se han organizado de manera tal que solo van a salir por espacio de 15 días y el resto de sus vacaciones, por supuesto, que va a ser para atender precisamente a los pacientes y garantizar la continuidad de la atención. Muchos de ellos pudieron haber estado en su casa tranquilos y sin embargo dijeron que sí ante el llamado de la universidad, es decir, el llamado de la revolución. Muchos de ellos pudieron quedarse en un policlínico haciendo una pesquisa que es menos riesgosa si vamos a analizar que lo que se hace aquí, porque nosotros aquí estamos enfrentando la muerte todos los días. ¿Qué tiene que ver eso con la filosofía? Bueno, nosotros ponemos en práctica todos los principios filosóficos y martianos. Me he puesto en el lugar del otro, que eso es algo muy importante, y sobre todo me he dado cuenta de cuán frágil es la vida, de cuán importante es cuidarse, de cuán importante es esa vocación de entrega que uno puede tener a veces oculta y que no sabe que la tiene. Y vamos a estar aquí hasta el final, porque la revolución lo necesita, porque el pueblo sin poderos lo necesita, porque los cubanos lo necesitan. Entonces el cronista concluirá el diario de aquellos días de pandemia en que profesores universitarios sirvieron como pantristas. Ismari Barcia, Notisur.